La montaña de Guerrero tiene más de 20 años hundida en la pobreza y la marginación, incluso, puede compararse la situación con la que tienen algunos países africanos. Esto la convierte en una de las regiones en las que hay una gran cantidad de migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos. La zona la conforman un total de 81 municipios y colinda con los estados de Puebla y Oaxaca, el expresidente de México, Vicente Fox, visitó la montaña en julio de 2005, justo después de que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, calificara este lugar como la cola de México, con altos niveles de hambruna. En aquel entonces, Fox Quesada prometió ayuda inmediata y se atrevió a anunciar la instalación de pizarrones eléctricos con software en mixteco en escuelas inexistentes y en donde ni siquiera había luz. Durante el mismo sexenio de Fox, la comisionada de los pueblos indígenas en conjunto con la senadora panista, Xochitl Galvez, anunció una inversión de 300 millones de pesos para tratar de revertir la situación, pero no funcionó. En 2006 Andrés Manuel López Obrador comenzó su campaña en la región de Metlatónoc para recordarles las promesas incumplidas por Vicente Fox y que Felipe Calderón también prometió concretar, pero nunca lo hizo. Peña Nieto también fue otro presidente de México que visitó la montaña de Guerrero y lo hizo en 2014, en donde solo entregó paliativos de su programa, Cruzada Nacional contra el Hambre, para tratar de contrarrestar los efectos de la pobreza. A la fecha, la Cruzada Nacional contra el Hambre simplemente no cumplió con su objetivo en Guerrero y el plan sigue inconcluso. En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador visitará este viernes 11 de enero la montaña de Guerrero y presentará su programa de pensiones para personas con discapacidad en Tlapa de Comunfort. ¿Qué crees que ocurra con el actual presidente? ¿Habrá un cambio con información de Proceso y Sur Acapulco? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.